Esta urna contiene los restos de Kim. Esta perrita falleció tras compartir su vida con Ramón como un miembro más de su familia. Por eso, para su dueño era importante conservar sus restos y se puso en contacto con esta funeraria para mascotas. Busco el trato que se da en ese momento, como que sea una animal ha muerto, la rapidez, por supuesto, la intimidad. ¿Intimidad en qué sentido? Pues que lo incineran aparte, solo. Esto para mí es primordial. Este centro, especializado en la recogida de cadáveres de animales de compañía, es el primero de la provincia de Huesca. Nació en septiembre para cubrir la carencia de este servicio en el Alto Aragón. Y aquí lo que hacemos es, le damos una custodia en frío, los guardamos en frío, y cuando tenemos un servicio completo de horno, nos los llevamos a unos hornos para poder incinerarlos. El que es colectivo, colectivo, y el que es individual, individual. Ante el difícil momento de perder a nuestro fiel amigo, debemos recordar que esta es la única opción legal de darle sepultura, algo que nos recordará el veterinario. No sería, digamos, tampoco legal ni enterrarlos individualmente, cada uno en su terreno, o lo que sea, no estaría permitido. Los animales deberían de ser recogidos siempre con un servicio de este tipo. Y cada vez hay más gente que lo demanda el servicio. Decir adiós siempre es complicado, pero así le despediremos como a uno más de la familia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.